Hoy vídeo de Wiss, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Perdonad que hablo un poco bajo, pero es que son ahora mismo cerca de las 3 de la mañana, por lo cual, como comprenderéis, no puedo hablar muy alto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si ganamos una partidita aquí de estas buenas buenas que nos curramos de vez en cuando. Vamos a poner esto aquí, que me interesa más. Vamos a colocarnos esto, aunque sea temporalmente. Bien, bien. A ver, ¿poder? ¿Poder? Está bien, está bien. Vale, el hacha nos va a quitar más que esta, pero lo vamos a dejar preparada. Ahí está, el cacharrito este nos lo cogemos y subimos para arriba. Venga. Nos lo dejamos preparado porque el empuje nos puede venir muy bien en un mapa como estos, ¿vale? Quizá luego no consigamos... Vale, esta me gustaba. Ahí, bien. Quizá luego no consigamos nada, como yo iba diciendo, pero bueno. Hay que intentarlo. Nos quitamos esto, esto, nos ponemos esto y esto. Vale, no tenemos ni cabecera de esa ni nada. A ver. Les... Me jodemos un ratito. Oh, oh. Viene, viene. Y ahora es cuando de improviso. Vamos allí. Oh, oh, Dios. Oh, oh, oh. Ahí estamos, venga, venga. Y tiene perlicas, que esto es lo que me... Madre mía, tres. Bien. Esto afilado, 8,25, 8,50. Esta, mejor. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenía este muchacho por aquí? ¿Tenía algún pantalón? Tenía, 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 tenía. A ver... Vamos a quitarlo. Oh, joder. Soy tonto, la va. Encima lo habré tirado abajo, ¿qué? Ah, vale, vale. Está aquí, por aquí. Madre mía. En este no lo ponemos. Y vamos tirando cosas. Esto es un poco peligroso. Y aquí he vuelto a tirar el pantalón. Ah, creo que he visto que tenía uno. Vale. Igual lo tenía desde el principio y me... Ya habéis dicho, pero este tío es tonto perdido. Vale. Quedamos tres. Tres, tres. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Me gustaría ver dónde están. Ahí veo que hay uno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por él? ¿La liamos y lo intentamos o qué? Hay un... Vale, se le acaba de lanzar uno que le voy a preparar el arco por si acaso... Pasa por el frente. Mira, mira, mira. Le he dado otra. Vale. Y ahora que estará un poco debilitado. En teoría... Oh, me jodas. A ver, tengo una manzana de oro. Estamos tardando un poco. Pero, 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 pero... ¿Dónde está este tío? ¿What? Pero si estaba... Estaba aquí. Juraría que estaba aquí. Oh, oh, qué perro. Mira, mira qué bien lo ha hecho. ¿Dónde está? Míralo, míralo. Míralo, qué cerdo. Qué cerdo. Le he reventado. Tira, cabrón. Me voy a jugar acá. Me voy a jugar acá. Me voy a jugar acá. Me voy a jugar acá.